La Radio 247FM.com presenta, presenta Hola señores, y es que apresen a Brian Myers en Aeropuerto de Puerto Rico con marihuana y presuntas municiones. El artista urbano Brian Myers fue apresado la madrugada de este miércoles en uno de los puntos de cotejo del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marí de Puerto Rico, cuando presuntamente intentaba abordar un vuelo comercial llevando un cargador con municiones y marihuana en su equipaje. Así mismo señalaron que el artista de reggaetón y trap latino de 22 años posee licencia para la aportación de armas y para uso de cannabis medicinal. Pues entonces, si el artista tiene permiso para aportar armas y para el uso de cannabis o marihuana, ¿por qué el apresamiento? Esto es Notitas Picantes de Farándula y Algo Más, mi nombre es Camila Amelia para República Musical. Ladies and Gentlemen, donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247 FM, la mejor música, las principales noticias, El mejor contenido en la palma de tus manos, la radio 247 FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, y descárgala gratis en Google Play y App Store, la radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.